Música Música ¡Gracias! 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 Muchas cuentas debo mi salvador Sin pagar pudieras un gran amor Me daría todo mi fe Me daré, me daré, no tengo querer Porque todas las cosas construyeron Y vivas a ver, y vivas a ver Solo mi fe, mi corazón, puedo crecer Si no haces la sonrisa amorosa Por tu mano, por tu mano, por tu mano Y vivas a ver, y vivas a ver Y vivas a ver, y vivas a ver Y vivas a ver, y vivas a ver Con su labio grito el poder Señor Y lo mismo suyo lo que he hecho yo Que le daré, que le daré No le conté Porque todas las cosas son suyas Que le daré, que le daré Para tu pueblo y a mi de tu rey Para tu pueblo y a mi de tu rey Para tu pueblo y a mi de tu rey Prepárate, pueblo, ya viene tu rey Prepárate, pueblo, ya viene tu rey Prepárate, pueblo, ya viene tu rey Envienes las nubes, construya un poder Prepárate, pueblo, ya viene tu rey Corre,oga, viene tu rey En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria no te bajará, en una nube blanca, Cristo volverá. En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria no te bajará, Cristo volverá, en una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria no te bajará, Cristo volverá. En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria no te bajará, Cristo volverá, con poder y gloria no te bajará, con poder y gloria no te bajará, con poder y gloria no te bajará. En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria no te bajará. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, ¿a quién queremos? Señor, 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 Señor Como los siglos veinte Que recibieron la bendición Y de marzo De para el tiempo De para el tiempo De tu corazón De marzo De para el tiempo De para el tiempo De tu corazón Como los siglos veinte Que recibieron la bendición Como los siglos veinte Que recibieron la bendición Como los siglos veinte Que recibieron la bendición Como los siglos veinte Como los siglos veinte Y de para el tiempo De que brokers Como los siglos veinte Y de para el tiempo Que processorsá Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve